El papel de la creación y la inteligencia Nuestro mundo por orden de Dios y la creación continuamente nos está iluminando en más inteligencia mientras viajamos en el cosmos. Algunos de nosotros viviremos y operaremos en un mundo más ordenado, mientras otros estarán encadenados a un mundo más infernal, más enfermo. El mecanismo, todo lo que trae el mecanismo es una enfermedad, pero está enmascarada, ya que algunos merecen tal realidad. En sí, el mecanismo es una realidad que existe para ese tipo de seres que no luchan por romper las cadenas que existen pegadas a ese mecanismo. Aquí es la gran importancia del entendimiento de saber cómo y por qué las religiones fueron creadas y cómo seguirán siendo creadas. La decisión que nace de ese entendimiento es sólo un paso a seguir. La elección es nuestra. Para algunos de nosotros, las religiones establecidas son sólo una obstrucción que nos desalinea, una desviación a nuestro verdadero camino mientras encontramos lo que verdaderamente Dios y la creación son. En otras palabras, el mecanismo, su gran esquema es desviarte a un mundo inatural donde ya no solamente eres un humano, sino todo lo contrario, sino todo lo contrario, te va quitando sentidos y se los regala a sus demonios, a sus bestias, a sus parásitos. Tú pensarás que eres un humano, pero en sí solamente eres un portador, un vaso que contiene más energías que son encadenadas al mecanismo. Uno no puede encontrar el verdadero significado de algo que no has explorado mismamente. Uno no puede conformarse con la definición del opresor, un sistema corrupto o un mecanismo enfermo. El pasado de transgresiones pasadas no es tan importante, ya que la creación nos ilumina con inteligencia todos los días, esperando que tomes ese camino. La decisión para encontrar la verdadera verdad está allí todos los días. Si tienes miedo a hacer lo correcto o peor, eres forzado a hacer lo opuesto, entonces eres un transgresor habitual, encadenado a los ciclos viciosos de las dementes, reiteraciones y la perdición de tu mente, cuerpo y alma. El retroceder significa que no has entendido o realizado lo que Dios y la creación es. El avanzar significa que eres el maestro de tu vida. Y también tengo un libro sobre ese tema. Esto fue unos párrafos de mi libro, Las religiones establecidas, el problema y no la solución. Para terminar, esta información puede ser tomada como un ataque a las religiones, pero en sí no podemos graduarnos de la ignorancia sin atacar nuestra misma ignorancia. Es allí donde uno no puede ser pasivo, uno no puede tomar la estancia de no tratar de razonar las cosas. El propósito de mi libro es ayudarte a toda esta basura que tienes en tu mente a que la vayas organizando y la información presentada te vaya iluminando. Espero que esta información haya despertado tu interés en ordenar mi libro o los libros de mi colección, titulada Héroe o Parásito, una colección de 20 libros que puedes comprar conmigo. Y solo conmigo, porque nadie los va a vender. Estos temas, el sistema establecido no tomaría, no lo va a hacer. Mándame un correo y te mandaré más información para darte acceso a leer los libros en su totalidad. Gracias.